Para los trabajadores del sistema de salud de la región, no todo el actuar de la autoridad ante la pandemia ha sido oportuno y eficaz. La vocera del colectivo Salud en Movimiento, Alejandra Ceballos, señaló que las medidas adoptadas por la autoridad han sido tardías. Nos parece que las medidas han sido bastante tardías, considerando que como región hemos tenido una ventaja significativa en el tiempo de cuando se presentó el primer caso y lo que sucedió posteriormente también. Y evidentemente eso como funcionarios nos tiene con bastante preocupación, bastante preocupación a no poder dar respuesta a lo que la ciudadanía requiere. La preocupación de los funcionarios del hospital regional también se hace presente a la hora de analizar la disponibilidad de equipos y el personal que puede operarlos. Nosotros todas las mañanas vemos los reportes que da el ministro diciendo de la cantidad de respiradores disponibles, ventiladores, que como refiriéndose a que fuera solamente la herramienta, el instrumento, cuando sabemos que ese ventilador es una cama crítica, una cama crítica que requiere de personal idóneo, capacitado para eso. No obstante estas situaciones preocupantes, Alejandra Ceballos señala que el personal ha estado dispuesto a capacitar a todos quienes acaban de llegar al servicio. Han llegado personal pero no han sido capacitados ni tampoco con experiencia, entonces eso también se valora de los funcionarios de salud que han tenido una disposición tremenda en formar estas nuevas personas para enfrentar la pandemia. Además del natural temor de enfrentar a una pandemia desconocida, los funcionarios también han debido adaptarse a nuevos métodos de trabajo. Porque hemos tenido que cambiar nuestro sistema a como estábamos acostumbrados, separando los respiratorios y los no respiratorios, trabajando en un aislamiento de contacto. Todo el hospital regional se ha transformado en aislamiento de contacto, entonces eso ha generado más trabajo para ciertos sectores, para la gran mayoría en realidad. Y también ha traído costos personales importantes. Muchos de los trabajadores, señaló por último, han debido dejar sus hogares para proteger a sus familiares mientras se enfrentan esta pandemia inédita en todo el mundo.